Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la compañía. Estamos en otra videoconferencia, esta vez con la licenciada Mariela Caputo, donde vamos a hablar un poco en el puente que hay entre la neurociencia y la educación. Les cuento un poquito, Mariela es licenciada en psicopedagogía, es profesora a nivel inicial, tiene un máster en neurología infantil, doctorada en la Facultad de Medicina de la UBA, directora de nivel inicial del Colegio San Carlos, consultora institucional, capacitadora de jornadas y cursos de formación docente, es docente universitaria, es autora del libro Plan Estratégico de Adquisición de Lectura Inicial, PEALI, y del Guadernillo de Actividades, que lanzó la editorial Neuroaprendizaje Infantil, es ex investigadora del equipo de laboratorio interdisciplinario de neurociencias cognitivas, es miembro del comité académico de proyectos DAN, y es directora del proyecto NEDUTEC, que es de Neurología, Educación y Tecnologías. Así que tenemos el placer de disfrutar de alguien que sabe un montón como Mariela, y bueno, la dejamos, espero que disfruten la jornada y le pueden ir haciendo preguntas al chat del canal de YouTube, a medida que surjan las dudas, y después Mariela las irá contestando. Mariela, bienvenida a Rivadavia y a la zona, porque siempre tenemos gente de la zona también que nos está mirando, así que bienvenidos a Rivadavia de esta forma, que disfrutes y que los docentes de Rivadavia puedan aprovechar esta posibilidad de tenerte desde la virtualidad. Bueno, muchísimas gracias Celeste, un placer, estoy en Buenos Aires, estoy lejos, pero bueno, ya se va a dar la oportunidad para poder estar ahí, en algún momento se va a terminar todo esto, así que seguramente que podré ir, que es un proyecto que quedó pendiente desde el inicio del año, que no se pudo hacer, así que bueno, ya tendré el placer de conocer, y bueno, agradecida por la oportunidad. Así que bueno, vamos a comenzar. Celeste me presentó como doctora de la Facultad de Medicina, todavía no lo terminé, estoy en camino, me falta un poquito, ojalá ya estuviera, pero me falta un poquito, quiero decir la realidad, estoy en pleno proceso de investigación, de tesis, así que igual estoy muy contenta, hay muchas cosas de las que voy contando en las charlas, tienen que ver con las investigaciones que se van asociando entre estas disciplinas, las neurociencias, la educación y la tecnología, así que bueno, trabajo con un equipo de colegas, Laura Trimarchi es una de ellas, que no pudo conectarse por un tema de internet, pero está acá conmigo, acompañándome, y bueno, estamos siempre trabajando con profesionales que van aportando sus herramientas, así que siempre para crecer y para mejorar, y lo más importante es aportar a la educación, porque creo que es el medio fundamental de acercarse a los aprendizajes, que los chicos puedan desarrollar aprendizajes, así que es básico poder estar siempre conectados con los chicos, ¿sí? Sí, tal cual, súper interesante lo que decís, así que tenemos muchas ganas de escucharte, yo me voy para que vos nos puedas contar, gracias Mariela. Gracias, gracias Celeste. A ver, bueno, acá vamos a comenzar, un poquito les voy a ir contando, qué es esta propuesta de puentes entre neurociencia y educación, la verdad que tiene esto que tiene mucho que ver en la relación que se puede aprovechar entre la experiencia que podemos tener como profesionales de la educación y de la investigación neurocientífica, porque podemos tomar esos aportes para mejorar la didáctica en lo cotidiano. Bueno, hoy vamos a empezar y a arrancar tratando de ver qué podemos aportar a dos contextos, al presencial y al virtual, porque en este momento nos compete la educación virtual, así que muchos de los tips que vamos a ver, acá en la siguiente diapositiva, muchos de los tips que vamos a ver tienen que ver con los dos ámbitos. Así que tomen la información y traten de poder ir recreando en cuán es el momento en el que les toca vivir. Así que vamos a ir viendo algunos tips justamente para esta etapa que son más inmediatos y más urgentes, pero los mismos se pueden replicar luego en contextos de presencialidad. ¿Qué es la neurociencia? Sí, está muy bien la diapositiva. La neurociencia es una disciplina que nos aporta muchísima información sobre cómo obviamente procesa la información nuestro sistema cerebral. Hablamos de sistema cerebral porque justamente el cerebro tiene muchas áreas significativas que trabajan en equipo. Es un trabajo colaborativo para poder desarrollar funciones cognitivas básicas para nuestra vida. De las neurociencias se nutren muchas otras ciencias que son parte de nuestra vida cotidiana y que, bueno, obviamente hay especialidades que tienen que ver con poder tener objetivos puntuales y más específicos sobre distintas necesidades, como podemos hablar de la neurofisiología, la neuropsicología, la neuroanatomía, la neurolingüística, la neurogenética, bueno, X, hay diferentes tipos, las neurociencias cognitivas, que es la especialidad que a mí me compete, o la neuropsicología del aprendizaje también. Pero hoy nos vamos a meter en un área que tiene que ver con cómo aprovechar esa disciplina en la educación. Como nosotros estamos del lado de las personas que enseñamos, que somos los docentes, los profesionales de la educación, tenemos que tomar la palabra neurodidáctica. Existe la palabra neuroeducación y es muy común, esperamos un poquito para esa, existe esa palabra y es muy común porque vamos a escucharla en distintos ámbitos, ahora está hasta de moda hablar de neuroeducación, pero a mí me gusta hablar de neurodidáctica. ¿Por qué? Porque la neurodidáctica tiene que ver con la herramienta básica que tenemos los docentes. Nosotros necesitamos saber, tener estas herramientas para diseñar nuestras clases, para que nuestras clases tengan buena calidad y muy buenas estrategias de abordaje dentro del aula, ya sea virtual o presencial. Así que vamos a comenzar un poquito a ver cómo, qué podemos rescatar de esta información de las neurociencias para favorecer la neurodidáctica. Primero les propongo un breve juego, ahora sí, la siguiente diapositiva, si querés ampliarle un poquito Guille, ahí está. Las pregunto y el que se anima a contestar por el chat me dice, ¿qué es esto? ¿Qué les parece que es esto? ¿Esta imagen o qué representa? A ver si alguno se anima y si sale y si lo puedo ver. No sé si se puede, por ahora nadie está escribiendo. No veo. ¿Qué les parece que será? No sale. Bueno, les voy a contar yo, no sé si se anima a responder a alguno de los chicos que está conectado. Ah, mira, acá me dicen redes neuronales, me dicen. Sí, perfectamente, muy bien, muchas gracias. Acá aparecen Celia, María Fernanda, neuronas, exacto. Sinapsis neuronal, me dicen. Exactamente, son neuronas, sí, muy bien, muy bien. Marcos Maidana, muy bien. Ahora les voy a mostrar otras neuronas. Ah, perdón, les pregunto del primer recorte de neuronas. ¿Qué les parece, antes de mostrar la segunda, Guille, volvé para atrás, la primera, ¿a qué edad le corresponde? ¿Qué les parece? ¿Qué edad tiene la persona que se le recortó? Igual esto, les aclaro, no es una imagen real, es una imagen, es un dibujo, pero aparenta un recorte de neuronas de una edad. ¿Qué les parece? ¿Qué edad será? A ver, si alguno se anima a responder. A ver, ¿qué les parece? Una edad aproximada. A ver, los que respondieron antes. 40 años, me dicen por acá. A ver si hay alguno más. Ana dice 40. A ver si aparece alguno más. Pequeño, me dicen acá. A ver. Primer año de vida. Bien. Muy bien. Ahora, un niño, me dicen por acá. Muy chiquito. Un bebé. Perfecto. Bien, bebé. Ahora vamos a ver la segunda parte. A ver, una segunda, dos años, me dicen acá. Bien. Esta segunda, ¿qué les parece? ¿De qué edad será? Cinco años, me dice María de los Ángeles. Muy bien. Y ahora les muestro otra, otra imagen. La tercera. ¿De qué edad será esta? Aproximada. Adolescentes, dice Carolina. A ver, tres, me dicen por acá. Tres añitos. Cuarenta, muy bien. Hay más conexiones neuronales en edades de más pequeños, me dicen por acá, me dice Florencia. Bueno, a ver, vamos a ver a qué edad corresponde cada una. A ver si resolvemos el misterio. Acá también dicen dieciséis. El tercero. Primer recorte, recién nacido. Segundo recorte, un bebé de tres meses. Y el tercer recorte ya es un chiquito o chiquita de dos años. ¿Sí? Así que, y vamos a ver la próxima diapositiva para que veamos cómo sería ya un sistema de redes neuronales de un cerebro adolescente y, bueno, ya adulto también. Va a tener una estructura bastante intensa de redes y conexiones neuronales. Pero, bueno, era importante hacer ese ejercicio para poder entender cómo se produce ese desarrollo y ese neurodesarrollo tan rápido en los primeros años de vida para poder llegar a esta etapa y entender que la neurona es la célula más chiquitita de nuestro sistema nervioso y que es una unidad súper importante porque a través de la conexión entre una neurona con la otra se va a producir a través de una interrelación neuroquímica que hay en nuestro cerebro una, la famosa, la llamada sinapsis. Esa sinapsis está asociada directamente en la construcción de estas redes neuronales y en cada una de estas redes neuronales va a haber un aprendizaje o varios aprendizajes. Así que es fundamental, son nuestras aliadas en el momento de educar. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver cómo, si tuviéramos que esquematizar o pensar una metáfora en relación al desarrollo o al neurodesarrollo, teniendo en cuenta la plasticidad neuronal tan importante para poder desarrollar este sistema entramado de neuronas, nosotros de qué tipo de agentes somos los educadores. Somos aquellas personas que vamos a poder favorecer a través del contexto o el ambiente estimulante que promovamos en nuestras clases que crezca ese árbol que parece ahora un árbol en otoño para convertirse en un árbol frondoso en primavera y ese crecimiento, ese desarrollo del árbol se va a producir por la experiencia. ¿A qué llamamos ambientes altamente estimulantes? Pasamos la siguiente y vamos a ver cómo, cómo serían las características de un ambiente altamente estimulante. Ese ambiente ya sea, vuelvo a repetir, en la virtualidad como en la presencialidad debe tener ciertos requisitos. Tiene que tener riqueza de estímulos, ¿sí? Sobre todo tiene que tener juego y no importa la edad. Por supuesto está descartado que en nivel inicial y en los niveles de educación primaria vamos a utilizar juego, pero también en los niveles de secundaria y superior es necesario que aparezca el juego, que aparezca la exploración. Por supuesto la manipulativa va a ser mucho más difícil en un contexto virtual, pero sí podemos armar actividades y propuestas donde los chicos con los materiales que tengan en casa puedan explorar y puedan utilizar sus manos, que pueda ser un espacio que realmente tenga cierta tolerancia al error, que produzca desafíos cognitivos, que se pueda incentivar el trabajo colaborativo, que es fundamental porque además de trabajar desafíos cognitivos vamos a trabajar desafíos sociales y que realmente las actividades de este ambiente sean lo más posiblemente vivenciales, ¿sí? Es así como aparece esta posibilidad de que se desarrolle ese sistema tan importante para nuestros aprendizajes. Vamos a avanzar un poquito más. Y ahora nos vamos a empezar a preguntar cómo aprende nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a ir viendo ciertos tips o ciertos ítems que tienen que ver con cómo nuestro cerebro aprende en general, en la vida cotidiana y en contextos formales, pero antes aparece generalmente, cuando uno habla de neurociencias, algunas premisas que se llaman neuromitos. En la siguiente, los neuromitos vienen un poquito, aparecen como en el siglo XXI, como una novedad, porque obviamente todo lo que tiene que ver con las neurociencias y con la revolución científica de esta época, empiezan a aparecer en muchas situaciones de la vida cotidiana, en publicidades, en investigaciones, en empresas, en escuelas, empiezan a aparecer en el ámbito obviamente terapéutico y se empiezan a crear estos llamados neuromitos que la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico los llama de esa manera considerando a algunas cuestiones que son falsas en relación a las experiencias científicas asociadas al cerebro. Así que les voy a proponer también un juego, en realidad es, vamos a ver una premisa y vamos a ver si es un neuromito o no, ¿sí? A ver, primera propuesta, alguna teoría aparece en un momento, la teoría de Husserl, que dice que el tamaño del cerebro es igual a lo que sería el tamaño de nuestro cuerpo y que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Si pensamos en el peso del cerebro de un humano que es más o menos de un kilo y medio y el peso, por ejemplo, en este caso de una vaca o un elefante que pesa más o menos 6 kilos, tendríamos que pensar en un nivel de desarrollo intelectual altísimo en este tipo de especies y considerándolo de esa manera, el cerebro humano debería ser mucho más inferior en inteligencia. Y bueno, este es el primer neuromito. ¿Alguno quiere responder si es falso o verdadero? ¿Qué les parece? Si se puede pensar como que es un neuromito, digan que sí. Si les parece que es verdadero, que se considera verdadero, digan que no es un neuromito. O es un neuromito, pongan. A ver si alguno puede responder. ¿Qué les parece? Es un poco más lenta la respuesta en falso. Exacto. Esto es falso. Exacto. Quiere decir que es un neuromito. Muy bien. Es un neuromito. Exactamente. Es un neuromito, dice Patricia. Perfecto. Es un neuromito. Pasamos a la próxima a ver qué aparece acá. A ver, periodo crítico o sensible. Lo que no se aprende antes de los 5 años, no se aprende más. Y en relación al lenguaje, el cerebro solo puede manejar la adquisición de un idioma a la vez. ¿Qué les parece? ¿Son neuromitos en relación al aprendizaje infantil o no? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Es neuromito o no? Antes, la teoría de Husserl, en realidad, él lo que dijo fue que todavía el cerebro estaba poco estudiado, en realidad. Por eso era que se usaba, se sabía poco del cerebro, no que se puede usar poco. Muy bien, Jessica, los dos son neuromitos. Exactamente. Es un neuromito. Patricia, Celia, dice que es un neuromito. Exactamente. Sí, Guille, son los dos neuromitos. Hay algunas, bueno, hay algunos profesionales que dicen que no es bueno que un chico se exponga más de un idioma en la primera etapa de su vida, pero eso no, no hay ninguna aval científico que diga, que avale que no se puede aprender más de un idioma. De hecho, hay experiencias en países, en varios países donde los chicos nacen en un contexto donde son bilingües y no tienen ningún problema de aprendizaje, o familias en las que son padres bilingües o un padre de una nacionalidad y de otra, y aprenden perfectamente y no tienen ninguna contraindicación. Y con respecto a lo que no se aprende antes de los 5 años, en realidad el mito viene porque sí es verdad que estos primeros años de vida tienen un intensivo desarrollo, negro desarrollo, porque aparece en esta primera etapa los hitos más grandes de crecimiento y de desarrollo desde lo intelectual hasta funciones ejecutivas y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo justamente del lenguaje y de la motricidad. Y, bueno, realmente es un periodo sensible, pero no significa que si no se aprendió algo en esa etapa, después no se puede aprender. Se puede aprender durante toda la vida. De hecho, nosotros ahora estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo siempre que podamos y tengamos la intención de hacerlo. Así que es verdad. Vamos a la siguiente. Estos son los 2 últimos neuromitos. O no, vamos a ver. Especialización hemisférica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 2 hemisferios bien diferenciados, cada uno con sus características. Y que el mito de la, si fuese un mito de la especialización hemisférica, tendría que ver con que no se puede trabajar con un solo hemisferio que trabajan absolutamente separados. Eso sería la premisa. Y después que el cerebro de un hombre es diferente al de una mujer. ¿Qué les parece? ¿Son o no neuromitos? A ver si alguno se anima o explicar un poquito más. Verdad. Es un, no es un neuromito, es verdad. Bueno. Hola, verdaderois. María. Acá hay como duda. ¿Por qué? Primero, bueno, el neuromito se crea cuando hay estricta decisión sobre algo que es una premisa donde se dice que solamente cada hemisferio puede ejercer su rol, entre comillas, su funcionalidad. Y si bien es verdad que cada hemisferio tiene sus objetivos específicos, sus funcionalidades, sí existe lo que se llama plasticidad neuronal y la compensación en los sistemas hemisféricos. Entonces, cuando hay una persona que precisa sobre todo posee o tiene una dificultad en alguna de las áreas, como el cerebro trabaja como un sistema, estos dos hemisferios se interrelacionan y, por ende, trabajan en equipo constantemente. Por lo cual, si una función de una de las áreas del cerebro no está trabajando adecuadamente, salvo que la lesión sea muy severa, el otro hemisferio puede compensar. Así que este es un mito complicado. Neuromito, si se lo piensa de una manera exageradamente diferenciada. Si no, no. Y el cerebro del hombre es diferente al de la mujer. Sí, depende cómo lo pensemos. En estructura, en tamaño, sí. Pero lo mismo, vuelve a ser dudoso. ¿Por qué? Porque funcionalmente funcionan de la misma manera, por lo menos en relación a lo que son aprendizajes. No hay una diferencia en relación a los aprendizajes formales. Una mujer o un hombre pueden desarrollar habilidades de la misma manera. Así que también es un neuromito dudoso y viene a aparecer luego de un libro que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y ahí aparece esa gran diferenciación donde tiene más que ver con cuestiones de temperamento, de no tanto nivel de procesamiento cerebral, ¿sí? Así que estamos emparejados. Así que si lo tomamos así, sí serían neuromitos. Así que pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr que el ambiente del aula, tanto virtual como presencial, sea cognitivamente estimulante? Ahora sí, nos metemos directo en cómo hacemos para favorecer el aprendizaje a través de cómo aprende nuestro cerebro. A ver. Avanzamos. Siguiente. Aprovechamos al máximo los aportes de la neurociencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nosotros tenemos que ser expertos neurocientíficos? No. ¿Tenemos que saber todas las funcionalidades de cada una de las áreas del cerebro? ¿Funciones cognitivas estrictas de cada una de las habilidades de nuestros niños? No. Sí tenemos que entender cómo aprende el cerebro y cómo, cuando trabajamos con programas específicos, por ejemplo, de alfabetización o desarrollo emocional o un programa que tenga que ver con cuestiones asociadas a trabajo colaborativo, trabajo asociado a aprendizaje basado en problemas, que son las teorías didácticas más novedosas del momento, que mundialmente se están utilizando porque se contemplan justamente las habilidades cognitivas básicas para los aprendizajes escolares. Conociendo mínimamente cómo funciona cada una de esas habilidades, vamos a poder mejorar la calidad de la práctica en el aula. Vamos a arrancar con la primera y súper intensidad que tiene que tener una clase y es a partir de la motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que motivación y aprendizaje, siguiente, motivación y aprendizaje van de la mano absolutamente. ¿Por qué? Porque la motivación tiene que ver con la dirección de nuestro sistema atencional. El sistema atencional es clave para el aprendizaje porque es el que le va a dar permiso para que ingresen las informaciones a nuestro sistema de la memoria. Por ende, si ese sistema atencional no sea activa, no entra en estado de alerta, la información se va a perder porque no va a ser significativa. Es muy lábil, es muy débil ese sistema atencional. Por ende, la motivación, que es la llave de acceso para que entre y se active el sistema atencional, tiene que ser algo interesante. Nosotros los seres humanos aprendemos por, justamente, tenemos que hacer que nuestro cerebro se motive porque nuestro cerebro es muy, entre comillas, vago. ¿Qué quiere decir? Si está bien desde las cuestiones asistenciales, descanso, alimento, hidratación y confort, y no tiene que tener ninguna situación que lo alerte a la supervivencia, no se va a molestar por aprender. ¿Pero qué pasa? En cuanto tiene un estímulo mínimo que lo ponga en activación porque se motiva, rápidamente empieza a circular una cantidad de engranajes, simbólicamente hablando, en los cuales se empiezan a reactivar nuestros sistemas neuronales. Por ende, nosotros tenemos la llave, que somos educadores de estimular la motivación. Para poder motivar, hay que usar estrategias. Esas estrategias pueden ser variadas. En este contexto de virtualidad es un poquito más difícil porque uno tiene que trabajar mucho con herramientas tecnológicas. Pero vamos a ver algunas que nos pueden llegar a servir. Siguiente, a ver si podemos aprovechar este contexto virtual, que también es lo mismo, lo mismo para las clases presenciales. El storytelling o historias. Las historias que vienen desde toda la vida, o sea, desde la prehistoria, porque cuando no existía la escritura, ni la lectura, ni tampoco los medios de comunicación como existen ahora, el modo de que llegara la información y la motivación llegaba a través de las historias. Las historias mueven ciudades enteras que buscan llegar a lugares que hasta han trasladado cantidades de gente buscando emigrar a otros pueblos porque les contaban historias donde iban a encontrar un mejor lugar para vivir, o tesoros. O sea, desde toda la vida las historias son algo que cautiva al auditorio. Por qué no a nuestros chicos, ¿sí? Las historias que pueden ser contadas, narraciones personales, narraciones que podemos traer de alguna historia que encontramos, que puede ser después el disparador para otra actividad. O podemos utilizar, que también es muy divertido para los chicos, videos. Sobre todo los cortos. Los cortos animados. Si nosotros arrancamos una clase, ya sea virtual o presencial, con un corto de Pixar, muchas veces a partir de ahí podemos seguir trabajando o simplemente buscar captar la atención. Porque va a permitir que los chicos estén interesados. Les sugiero buscar aquellos cortos que son los que se llaman ganadores del Oscar, que son los mejores, buscan en YouTube y ahí aparecen un montón. Son muy cortitos y se pueden tanto insertar en la presentación de si están utilizando una plataforma o pueden también, si están en una clase, mostrarlo en una pantalla, en un televisor o en una computadora. Encuestas. Juegos donde se hacen encuestas. Hay varias opciones. Ahora se están usando distintas herramientas como Menti o por ahí, eso es para los más grandes, no tanto para los chicos de jardín, porque no lo van a poder hacer solitos. Pero sí utilizar el celular en cooperación con la plataforma y hacer distintos juegos donde tengan que responder alguna pregunta. Y si no, lo pueden armar con una presentación de PowerPoint. Si no tienen acceso al celular o si los chicos son muy chiquititos. Arman una presentación y tiene diferentes preguntas y se va llegando a la respuesta a través de las imágenes. Bueno, y recursos digitales que vamos a ver ahora, algunos. Siguiente. Cuando creamos presentaciones. En los espacios presenciales, el día que podamos volver a las aulas y tenemos la oportunidad de tener acceso también a la tecnología, también se recomienda para hacer una presentación de una actividad, poder usar una presentación digital. Por eso, cuando hacemos una presentación digital, además de los cortos animados, como les contaba, poder crear presentaciones donde haya imagen, sobre todo para los más chiquitos, pero para los más grandes también. Imágenes que se pueden insertar, hay de todo lo que se les ocurra. Recomiendo usar emojis, objetos inteligentes que son esos que se mueven cuando hago una presentación, o imágenes PNG, que hay diferentes plataformas, que ahora también las voy a nombrar, donde gratuitamente pueden descargarlos e insertarlos en las presentaciones. A veces es mucho más interesante poner una imagen de uno de estos personajes o crearles un hipervínculo para entrar en otra actividad y no poner tantas palabras. Incluso nosotros, no hablar tanto, sino utilizar el refuerzo de la imagen. Siguiente. Vamos a ver la próxima. Acá está el objeto inteligente, que era la lamparita que nos puede dar. Lo que les propongo es animarse con la tecnología. Hay un montón de aplicaciones que nos pueden ayudar a motivar y que ahora también vamos a ver otros recursos. La verdad que lo que aprendimos en esta etapa de cuarentena, por lo menos en mi experiencia personal, es muchísimo porque necesitábamos aprender recursos tecnológicos. Así que animarse y amigarse, porque si no sabemos algo, o hay un tutorial, o hay alguien que sabe, que nos puede orientar, y eso va a favorecer que podamos hacer presentaciones mucho más interesantes. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones que les recomiendo, que son para armar. O tanto videos que van a mandar a la casa como tareas de contingencia, que pueden adjuntar el link en un documento o en Google Classroom o en la plataforma que estén utilizando. También se puede mandar por mail, se puede mandar por WhatsApp o se puede mandar por alguna plataforma que tengan de comunicación en la escuela. Les propongo utilizar algunas de estas herramientas como, bueno, TikTok, que es bastante conocido. Lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de un video hecho por una docente a través de TikTok, porque después se puede rescatar y se puede subir a otra plataforma. Canva, que nos permite tener un montón de dibujos y colores y las presentaciones van a ser mucho más atractivas para la vista. Hay otras aplicaciones para insertar GIFT y las que más me gustan son Poutum, EducaPlay y Genially, que son, por supuesto, debe haber muchas más. Yo les voy contando aquellas que vi y observé en los chicos de mi jardín, donde yo estoy ahora supervisando las clases de Zoom, que realmente se fascinan cuando las docentes les acercan un video donde pareciera que estuvieran jugando un videojuego, ¿sí? Porque tanto Genially como EducaPlay como Poutum arman. Poutum es más una presentación, pero Genially y EducaPlay. Ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo podríamos armar una especie de videojuego, ¿sí? Y aquí les van a copiar el link en el chat para que ustedes lo puedan abrir, porque desde la presentación no se puede abrir. Así lo pueden ver. Es una presentación de una docente de nivel inicial de sala de 5, que lo utilizo como recurso. Y, bueno, si quieren, lo pueden ver ahora o si no lo pueden ver después, más adelante, donde está trabajando una presentación de una letra que tiene que ver con una habilidad que se llama conciencia fonológica y principio alfabético y está jugando a que aparece, tienen que descubrir un personaje que está tapado y el personaje se va destapando cada vez que resuelven el juego y es asociar la imagen con la palabra que empieza con esa letra. Nada, es un juego súper divertido y para los chicos lo que tiene es que es interactivo, que se le puede agregar después al final felicitaciones. ¿Cómo hacen los videojuegos? Que aparecen juegos artificiales o aplausos o algún muñeco bailando. Y está armado por la docente, o sea, la docente creó el juego, ¿sí? No es que viene ya armado. No sé si lo han podido ver, espero que sí. Les pasamos a la próxima, que es EducaPlay. Tienen versiones gratuitas y versiones pagas, como todas las plataformas de diseño, ¿sí? Bueno, en este caso es una presentación de un memotest del día de la bandera, donde tienen que jugar, bueno, acá va el link, ingresa el link y el memotest es como jugar a un memotest clásico donde están las imágenes de la bandera, del sol, de la escarapela, y los chicos van tocando y van armando, jugando el memotest. Si se hacen una clase virtual, lo que pueden hacer es ir jugando cada uno por su turno. Y también se puede enviar como tarea a casa para realizar con la familia, si es para chicos más chiquitos o para los chicos más grandes, lo pueden hacer solos. Pero tiene la misma característica, parece un videojuego. Así que me parece muy interesante y muy divertido para justamente trabajar esto, que es la motivación de nuestro cerebro. Bueno, pasamos a la siguiente, y en todo caso, si no lo pudieron ver, después se los pasamos. Bueno, y aquí tenemos otra premisa de cómo aprende nuestro cerebro. Es el famoso factor FIDO, que tiene que ver con frecuencia, intensidad, duración y oportunidad. ¿Qué quiere decir? Es decir, frecuencia es una característica fundamental en relación a cómo sistematizamos la información que vamos a transmitir o vamos a propiciar en nuestra clase. Todo lo que se enseñe una vez, por más que trabajemos, solo una vez, por más que trabajemos, tengamos una superclase muy motivadora, donde usemos muchísimos recursos, y solo se ve el contenido pedagógico esa vez y no lo vemos más, es muy probable que ese contenido no llegue a codificarse y afianzarse de la manera que tiene que afianzarse en nuestra memoria. Por ende, una de las premisas es que todo contenido pedagógico debe trabajarse más de una vez. Por lo tanto, si tuvimos la oportunidad de tener más de una clase, lo vamos a tener que repetir, podemos repetirlo con la posibilidad de que cambie la actividad, cambie la propuesta de juego, pero el contenido puede ser el mismo, se va a ir complejizando. Y aquí tiene que ver con la duración. La intentividad tiene que ver con la motivación, de cómo se presenta ese juego. Es el efecto de innovación que le vamos a dar al contenido, que eso va a crear una huella significativa para activar la motivación. La frecuencia y la duración tienen que ver con cómo se promueve el desarrollo de la enseñanza de ese contenido. Entonces, tanto en el momento sincrónico, que es la clase que estamos teniendo presencial, sea virtual o sea real, cuando estemos en el aula, y en el asincrónico, en las tareas que mandamos a casa, continuamos. Duración tiene que ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante, con los tiempos. Las actividades no pueden durar mucho tiempo en una clase, la misma actividad, porque si no, vuelve a bajar el nivel de atención. Y la oportunidad tiene que ver con esto que les conté antes, de que el cerebro está en una situación de tranquilidad, pero en cuanto tiene una sola situación mínima que active su sistema atencional, porque está motivado, se predispone a aprender. Así que constantemente estamos en oportunidad de aprender, ya sea en la escuela, ya sea en contextos formales como en nuestras casas. Así que si acá hay algunas profesionales, docentes, que sean además mamás o papás, les cuento que constantemente estamos en situaciones de oportunidad de aprender y que esas redes neuronales sigan creciendo. Bueno, teniendo en cuenta esta premisa, seguimos. Seguimos para ver cuáles son otros principios para optimizar la actividad del cerebro dentro de nuestro contexto de aula, ¿no? Seguimos. Dentro de esos principios van a ver entrenamiento previo a la actividad. ¿Qué tiene que ver? Bueno, van a decir cómo hago en un contexto virtual para ponerlos en actividad física. Esto es también para romper el hielo, para brindar seguridad. A los chicos chiquitos les encanta moverse. Y exactamente lo mismo que harían en una clase, que si supongamos estamos en un aula y estamos en una situación donde los chicos están sentados en un banco, los voy a hacer parar y vamos a movernos, vamos a jugar un juego con el cuerpo. Si estamos, esto es más que obvio porque lo hacemos constantemente las docentes de jardín, pero en este contexto virtual también se puede hacer. Los chicos van a estar en su casa y se pueden parar y se pueden mover y puedo hacer un juego con el cuerpo. Para iniciar la clase o en el medio de la clase, si yo vengo trabajando algo donde hay mucha concentración y mucha exigencia tensional, la tensión va a empezar a decaer. Entonces, para reactivarla, puedo hacer una actividad física. Ya sea jugar a un juego con las manos, ya sea jugar a un juego donde vamos a mover todo el cuerpo. Puedo poner música, los puedo hacer bailar, puedo hacer que tenga que patalear, etcétera. En los chicos más grandes serán juegos más asociados a algo más de deportivo y eso que dura 5 minutos me va a permitir que se active justamente nuestro sistema tensional. Nosotros tenemos dentro del sistema tensional una sigla que se llama SARA, que es sistema activador reticular ascendente, que es el que ilumina nuestro cerebro cuando estamos prestando atención. Y cuando nos levantamos a la mañana, vieron cuando nos despertamos, parece que de golpe, pum, a los adolescentes les cuesta un poquito más, pero bueno, quiere decir que empezamos a activar nuestro sistema atencional. Bueno, lo mismo pasa cuando decae en una clase y de golpe hacemos algo, una actividad que nos reactive ese sistema tensional. Se vuelve a encender el SARA. Otra premisa es el reforzamiento positivo inmediato. ¿Qué quiere decir esto? En relación a las clases presenciales, sería lo mismo que virtual, porque yo voy a tener a mis alumnos a la vista y los voy a ir haciendo participar, los voy a ir nombrando por su nombre, les voy a ir agradeciendo. Esto va a permitir que empiece a sentir placer por estar en esa clase, porque se va a sentir reconocido, se va a sentir motivado desde el aspecto emocional. Nuestro cerebro trabaja y aprende, sobre todo la memoria episodica, es la que más nos permite grabar información en nuestra memoria a largo plazo. Todo lo que vivamos emocionalmente en forma positiva va a hacer que se active un área de nuestro cerebro que se llama hipocampo. El hipocampo es el que transmite la información a largo plazo, la pasa al área de la memoria a largo plazo, siempre que sea una situación de motivación y de incentivo positivo. Cuando el cerebro se siente amenazado, el chico siente estrés por estar en esa clase, porque hay tensión, porque hay, bueno, maltrato obviamente también, y cualquier situación que haga que se produzca cierto nivel de estrés, la que se va a activar es otra área de nuestro cerebro, que es la amígdala, que está destinada justamente a la supervivencia y a la protección. ¿Qué quiere decir? Nos va a, se va a activar esa área y va a inhibir el proceso de codificación en nuestra memoria. Entonces, todos esos aprendizajes se van a, como a chicar, no se van a hacer fácilmente visibles en nuestra memoria. Así que sugerimos siempre el refuerzo positivo, que también en el contexto de virtualidad, incluir imágenes donde aparezcan las palmas de aplausos, muñequitos que bailan, cuando termina un juego que aparezca ese refuerzo. A los chicos chiquitos les encanta y eso hace que se genere ese sentimiento de placer y de tranquilidad. Siguiente. Principios para optimizar la actividad del cerebro. Vuelvo a brevedad. ¿Qué significa? Ser claros con las consignas, porque, sobre todo en esta parte virtual, donde estamos más acotados con la imagen visual, los chicos son muy, necesitan vernos la cara, los gestos, nuestro cuerpo transmite, quizás está un poquitito más acotado en esta área. Entonces, cuando estamos a, sugiero que cuando estamos explicando, dando una información o una consigna, tratemos de poner la pantalla en grande. O sea, no sé, eso se puede hacer si trabajan con estas aplicaciones, como por ejemplo Zoom. Se ponen en grande para que ellos las vean y que puedan, o los vean, perdón, también, y que puedan escuchar bien la consigna. Dar consignas cortas es más fácil para el cerebro. Consignas cortas y claras. Lo mismo en las instrucciones que vamos a dar en las tareas, en la parte donde ellos van a procesar la información en sus casas, que sean consignas claras, con instrucciones bien detalladas, numeradas, ordenadas, porque el cerebro trabaja mucho mejor cuando esa estructura está clara. Siguiente. El cerebro, sobre todo, de la primera etapa, que es la etapa preescolar, funciona a través de la estimulación multisensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una actividad en la presencialidad, debemos estimular desde todas las áreas sensoriales. Vista, oído, olfato, kinestesia, todo lo que se pueda hacer desde el juego y desde el escenario lúdico para que el chico pueda introducir todo su cuerpo y todos sus sentidos, va a favorecer realmente la incorporación de la información en el cerebro. En el contexto de virtualidad va a ser más difícil porque solamente podemos usar dos sentidos, que es la vista y el oído. Entonces, sugiero ponerle movimiento a nuestras clases. Por ejemplo, en este caso es un video que les vamos a mostrar. Espero que lo escuchen. Este es un video hecho con TikTok, que se hace con el celular. Los adolescentes son expertos. Si querés, ponelo, Guille. No sé si lo escuchan. La maestra está enseñando un concepto de inglés que es muy simple, pero está utilizando estos recursos tecnológicos y además está actuando cuando lo está enseñando de una manera lúdica y está jugando con este ejercicio de encontrar los marcadores que están lejos y están cerca, si son muchos, si es uno. Así que realmente les sugiero poder incorporarlo, aunque sean ustedes mismas o ustedes mismos. Si ustedes van a dar una clase virtual, pero ya filmaron ese video y lo quieren pasar, lo pueden pasar porque también estamos jugando en las clases. Estamos utilizando recursos didácticos. Así que en este caso puede ser un video para mandar a la casa o puede ser un video que puedan mostrar en la clase. Y aunque sea una clase presencial, también es divertido que puedan introducir con algo de este estilo. Para poder hacer estos efectos de dibujos en videos y dibujos multisensoriales, acá hay algunos distintos tipos de propuestas donde podemos encontrar imágenes o videos que ya están hechos, ya están prehechos y pueden colocarlos en los videitos que van editando o en las presentaciones de PowerPoint. Igualmente después vemos de qué manera les puede llegar la presentación donde está toda esta info y esto va a quedar igual grabado, así que también lo van a poder volver a ver. Siguiente. Estimulación atencional. ¿Cómo hacemos para poder jugar en nuestras clases donde podemos captar la atención desde lo auditivo y lo visual? En este caso, lo mismo, es un recurso que se puede usar en cualquier contexto, formal, presencial o formal, virtual. Atención auditiva, acá no lo vamos a hacer este juego, pero es utilizar como recurso alguna canción en lo posible que sean canciones cercanas a los chicos, que sean de tratar de averiguar qué les gusta escuchar, si son chicos más grandes, adolescentes, buscar una canción que sea de la etapa en la que están ellos viviendo, escuchando moderna, actual, y buscar una canción que tenga, se repita varias veces la misma palabra o la misma frase. Entonces, cuando escuchan esa parte de la canción, tienen que levantar una mano, o puede ser que tengan que levantar las dos manos, lo que ustedes consideran de movimiento del cuerpo para que se favorezca la ejercitación auditiva, que es estar prestando atención desde el oído. Y atención visual, vamos a hacer el juego, pero bueno, no los voy a ver, solo lo vamos a jugar, vamos a disimular que lo estamos jugando. Sería presentarles distintos colores, cuando aparezca el color amarillo, tienen que levantar la mano, cuando aparece el celeste, tienen que taparse los ojos, cuando aparece el rojo, no tienen que hacer nada, o sea, estamos trabajando la inhibición, y el verde es levantar las dos manos, ¿sí? Entonces, amarillo una mano, celeste me tapo, rojo nada, y verde las dos manos. A ver, vamos a mostrar como con la pantalla de todo un color, jugamos, y lo podemos pasar rápido y podemos hacerlo muchas veces. Rojo, ahí ahora yo me olvidé, nada, no hago nada. Después, amarillo, era levanto una mano, creo. Después era verde, celeste me tapo los ojos, y verde levanto las dos manos. Y amarillo, siguiente, levanto una mano, ¿sí? Bueno, ese sería el juego, que ustedes lo pueden pasar bien rápido, estamos haciendo estimulación visual, estamos jugando con la inhibición, o sea, tienen que, en algún momento no tienen que hacer nada, y eso hace que se active también el sistema atencional. Siguiente. Últimas sugerencias, que igualmente, si quieren hacer alguna pregunta, o empezar a hacer algunas preguntas, las pueden ir escribiendo, que, bueno, los chicos les van a ir tomando nota, para poder terminar por esta experiencia, estos tips de las neurociencias. Seguimos. Tiempos de aprendizaje. Bueno, en general, sabemos que, como venimos hablando, que los tiempos de atención son bastante cortos. La idea es que podamos pensar que cuando estamos dando un contenido pedagógico, evitemos dar el mismo contenido durante más de 15 minutos seguidos. En general, entre 4 y 8 minutos es un estimado en el cual el contenido, si es muy novedoso, va a ser atractivo para el alumno, pero si es muy complejo, va a decaer. Entonces, tengo que buscar muchos recursos didácticos, pero tratar de ir cambiando la actividad. Vuelvo a repetir, puede ser el mismo contenido, pero con otra actividad. Y entre 8 y 15 minutos puede llegar a durar la atención de un estudiante, hacia algo que ya es un poco más conocido, porque ahí va a tener más, supongamos, respuestas e interacción de devolución al docente, y se va complejizando, pero ya tiene alguna información. Esto sería como una segunda clase. Siguiente. En general, lo que enseñamos en el principio y al final de nuestra clase es lo que más se recuerda. ¿Vieron? Cuando empezamos la clase, están motivados, están menos cansados, en el medio empieza a bajar el nivel atencional. Si uno midiera las curvas de atención, de aprendizaje de una clase, van a ver como al principio está más arriba, baja, y después sube cuando dice uno como, bueno, ya vamos terminando, y ahí vuelve a subir el nivel atencional, porque tienen que anotar si tienen que hacer alguna tarea o alguna exigencia que tengan para la próxima clase. Entonces, vuelve a activar el sistema atencional. Lo que tenemos que lograr sabiendo esto es justamente estos cortes en el medio, por eso muchas veces también cuando hacemos presentaciones, quizás para los chicos más grandes, en PowerPoint, donde hay mucha información, vayan regulando esas filminas, esa información, porque a veces visualmente también se pueden cansar, si supongamos hay mucha información numérica, si van a usar cuadros, traten de usar más infografía. El cerebro aprende mucho a través de las petáforas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros en vez de un cuadro o un gráfico de barras con números le vamos a poner infografía o, no sé, dibujos para poder mostrar las diferencias que hay entre distintas investigaciones, va a ser más fácil de retener esa información que si le ponemos solo números o tablas con números. Tratemos de no usar tampoco filminas muy cargadas de imágenes, o sea, ni sobre estimular ni tampoco que sea tan aburrido, que no tenga didáctica porque se va a bajar el nivel atencional. Siguiente. La memoria. Bueno, esta parte es como un poco frustrante cuando uno entiende lo que sus alumnos pueden retener de información y en una hora, a la hora siguiente a la clase, que si fue una clase recontraactiva y llena de tips, de estos que estuvimos viendo y recursos didácticos, pueden llegar a recordar el 100% de nuestra clase, pero a las 24 horas estadísticamente se recuerda el 20% y si nosotros no seguimos trabajando en ese contenido, nos pasa a los adultos también, hacemos un curso maravilloso, una charla, y queda ahí, no la volvemos a ver, no volvemos a leer la información, no hacemos ejercicios, perdemos la información porque el cerebro lo que busca es ahorrar energía, esa energía que le está, ese lugar que está ocupando en el sistema cerebral, un contenido que no se usa, lo elimina. Por ende, debemos pensar en cómo hacer para que ese cerebro codifique bien la memoria. La codificación la estamos haciendo en la clase, el chico está registrando la información. Esa etapa se llama codificación en el sistema de nuestra memoria, luego pasa a una etapa de consolidación, que esa es súper importante, por eso también tenemos que diseñar bien las estrategias de trabajo en la casa, los trabajos prácticos, los ejercicios, pedirles tareas que puedan ser también atractivas y motivadoras para poder traer ese contenido que vino en la clase y consolidarlo, afianzarlo. O sea, es la segunda etapa del trabajo que hace nuestra memoria para después poder, ya sea en un examen, en una clase, que ellos puedan reproducir lo que aprendieron, esas dos etapas, y se llama etapa de recuperación de la información en nuestra memoria. Cuando nosotros logramos recuperar la información, quiere decir que esa información se localizó en nuestra memoria a largo plazo y se logró el aprendizaje, o sea, es exitoso el aprendizaje. Siguiente. Y bueno, el cerebro es un cerebro social, las relaciones sociales son fundamentales para que el aprendizaje se consolide también, porque como les contaba, en el trabajo colaborativo se trabajan mucho aquellas funciones que son las llamadas funciones ejecutivas, que son las funciones que se desarrollan en nuestro sistema cerebral, en el área frontal, y que son las bases de todos los, las otras, o sea, el área frontal es llamado también el director de orquesta de nuestro cerebro, porque es el que media entre todas las otras habilidades cognitivas. En el trabajo colaborativo se van a poner muy a flor de piel aquellas funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación, la autorregulación, la capacidad de poder organizar y resolver un problema, buscar estrategias para poder cumplir un objetivo, una meta, esa debería ser nuestra premisa como docentes, apuntar a que nuestros alumnos desarrollen esas habilidades porque son las habilidades para toda la vida. En este momento lo podemos hacer en grupos de trabajo con los más grandes, con los más chiquitos podemos hacer juegos donde aparezca la interacción social entre ellos, diálogos, juegos donde tengan que preguntarse, y bueno, cuando volvamos a nuestras aulas vamos a volver a lo que son los juegos colaborativos en jardín, los proyectos colaborativos donde cada uno tenga roles y tengan que trabajar en su equipo para después llegar a esa meta final, y eso va a favorecer altamente, ahí sí el contexto va a ser altamente significativo y estimulante para los aprendizajes. Así que bueno, esa es mi recomendación. Creo que ya llegamos al final. Sí. Agradecer desde, bueno, NEDUTEC, que es nuestro espacio donde trabajamos todas estas capacitaciones, informaciones, gracias a la Intendencia de Rivadavia y al equipo de Celeste, Vitale, que ha podido proponer esta capacitación. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieren hacerme, aprovechar este ratito para ir. Celeste va a estar acá moderando esas preguntas, no sé qué parece. María, la primera, felicitaciones a mí, personalmente, me encantó. Y creo que a todos, porque no tenés preguntas, tenés, digamos, un ratito para que la gente pueda escribir si tiene alguna pregunta, pero la verdad es que es todo hermosa la propuesta, gracias, 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 la participación que tuviste cuando hiciste ese feedback, digamos, con las preguntas y esos juegos con la gente que enseguida respondía. Así que sí, hay muchos docentes de Rivadavia conectados, a los cuales les agradecemos. La verdad es que está bueno y nos motiva a nosotros a seguir con propuestas para los docentes de Rivadavia, porque siempre tenemos muy buena repercusión. Le agradezco a Guille Coronet también, que está atrás de escena, pasando las diapositivas, no quiere salir en cámara, pero bueno, el agradecimiento por el equipo de trabajo, la verdad que está bueno trabajar en equipo. Y no sé, si no hay más preguntas, iríamos cerrando. Perfecto. Bueno, es muy buena la propuesta. Ah, gracias. Hay variedad de agrupamientos en el nivel secundario, genial. ¿Alguna diferencia, alguna sugerencia para definirlos? Sí, en realidad, me olvidé de decirlo, Silvina, te agradezco la pregunta. Generalmente, uno trata de buscar que se reúnan por afinidad de amistad, porque, bueno, ellos se sienten más cómodos. Pero a veces, en secundario, ese tipo de agrupaciones no favorece, porque los desconcentra, justamente genera, sí, el espacio social, pero no la parte de lo que queremos en relación a la focalización de la atención. Así que el docente tiene que ser estratégico y tiene que ir variando los grupos. No, o sea, en algún momento darle la posibilidad de que ellos elijan con quién trabajar, en otro momento darles el grupo ya armado con quién tiene que trabajar y que eso vaya rotando. Eso va realmente a favorecer mucho más el rendimiento cognitivo. Y acá, en el trabajo virtual, sí se puede hacer trabajos en equipo, porque yo, de hecho, tengo una hija adolescente que sus profesores le mandan tareas por grupo y ellos tienen 10 millones más de herramientas que nosotros para armar la presentación y se encuentran virtualmente y se hablan por distintos medios o plataformas. Sabemos que ellos, el celular es su vida. Así que no se desanimen, aunque no los estamos teniendo en la clase, pasen actividades de grupos, de trabajos donde haya que trabajar en grupo, porque eso los va a obligar a juntarse. Y eso los va a favorecer desde lo social y me parece que es bárbaro. Y, bueno, en clase, sin duda, el trabajo grupal va a ser esto que les decía, el trabajo colaborativo. Y quizás eso es para otra capacitación, pero el trabajo por proyectos es fundamental en relación a lo novedoso, la innovación educativa. Y, bueno, en cualquier materia, en cualquier materia se puede trabajar en trabajos colaborativos y también sería lo ideal poder hacer interrelaciones de las materias. Así que ahora es el momento también para aprovechar, porque como es más difícil procesar información, podemos unificar criterios y entre distintas materias, sobre todo en secundario, armar proyectos cortitos de investigación y que lo hagan desde matemáticas, desde ciencias, desde físicas, desde geografía, se puede, se podría. Bien, perfecto. Aclarada, entonces. Después tenemos saludos de Ana, que es una, se ve que es una alumna tuya que dice que te ha ayudado muchísimo. No tenemos duda de eso. Y después felicitaciones del equipo de docentes de Rivadavia, de María, de Laura, de Débora. Fernanda dice que hay muchas propuestas que no conocías. Trabaja en Jardín de Infantes. Bueno, todos. Hermosa videoconferencia, excelente, muchas gracias. Muy productivo el encuentro, muy buena propuesta. Genia total. Excelente, muchas gracias. Bueno, la verdad es que ya la queremos mucho, Mariela, y vamos a ver si seguimos de Rivadavia teniendo más contactos con ella. Y poder generar alguna otra reunión, alguna otra videoconferencia, o algún proyecto de tantos que vos trabajás y liderás. La verdad que sería un placer tenerte de vuelta en Rivadavia. Has caído muy bien, la gente está muy contenta. Yo por ahí lo que quería recordarles también es que nosotros tenemos un portal, red.gob.ar, donde hay una sección que es recursos educativos, y ahí tienen los recursos que Mariela nombró hoy en su presentación. Y hay también otros más como para que puedan entrar y se animen a diseñar estos juegos. Porque es cierto que hay muchos recursos donde uno está las plantillas ya preestablecidas y haciendo unos pequeños cambios puede cambiar la clase para motivar a los alumnos. Así que, Mariela, muchas gracias. Todo ese material hidráulico que hagan ahora va a servir para las clases del año que viene, o, bueno, si podemos volver antes, ojalá, esperemos. Tal cual. Ya sirven para las clases de ahora, o sea, también presenciales van a servir. Así que no se desanimen, va a servir todo. Así que, bueno, muchas gracias. Tal cual. Bueno, les agradezco a todos los que estuvieron, y Mariela, muchas gracias. Nos vamos a seguir estando en contacto y te vamos a volver a tener en Rivadavia. Gracias a todos. Claro que sí. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.